Alberto Vázquez, como cada martes, aquí en Contacto Diario. Hermanos, saludos y que bueno una vez más que estar con nosotros. Saludos, Manuel. Un placer como siempre compartir con usted, Albert. Un placer para mí, verdad, compartir con ustedes y ser parte de los temas que desde Contacto Diario se dan a conocer y se analizan con los criterios que nosotros hemos unificado porque es nuestra forma de ser, la objetividad. Así es. Alberto, hoy un tema interesante, la reforma constitucional, una jugada peligrosa para el presidente Luis Sabinader, el tema que usted ha traído para compartirlo con nosotros y todo el público de Contacto Diario. ¿Por qué, Alberto, tiene esa percepción de que puede ser una jugada peligrosa la reforma constitucional para el presidente Luis Sabinader? Mira, lo primero es que es sencillo entender que la reforma constitucional propuesta por el presidente Sabinader dentro de los puntos del diálogo como que no encaja en el momento que está viviendo la sociedad. O sea, no se comprende. Primero, si nos vamos a la primera razón de la reforma, transformación del Ministerio Público. Segundo, ¿cuál fue y cuál es el eslogan del candidato Sabinader que hoy es presidente? ¿Cuál fue su eslogan? Prácticamente la propuesta de una reforma constitucional chocan con el eslogan del gobierno de Luis Sabinader, sin lugar a duda. Porque, ¿qué es lo que hacían los demás? ¿Y qué fue lo que hicieron todos los presidentes que le han precedido? Reformar la constitución, que fue una posición, ha sido crítica, ha sido crítica. A Leonel Fernández se le dijo, se reformó la constitución antes del 2010. Se reformó la constitución en el 2010, claro. La reforma a la constitución en el 2010, sin lugar a duda, que fue una reforma sustancial en el sentido de que la constitución asumió un sinnúmero de principios, valores e implicó un estudio, un levantamiento de más de dos años. De más de dos años. Luis Sabinader llega al gobierno, a pocos meses hace la convocatoria a un diálogo, que es muy bueno, claro. O sea, todos los otros temas propuestos en este diálogo nacional, usted entiende que son tan correctos, excepto lo de la reforma a la constitución. Hay muchos temas, hay, que yo siento como que hay una idea política detrás de ellos. Tú sabes, tú sabes que nosotros tenemos, por ejemplo, que hay que reconocerle al gobierno de Luis Sabinader que ha dejado un ministerio público que actúe, que actúe. Entonces, su eslogan, el cambio, el cambio, pero el cambio, si es cambio, no me hable de reforma constitucional, no me haga lo que los otros han hecho. Busca Luis Sabinader, el presidente Alberto Vázquez, a la reforma, un beneficio personal al tocar este tema de la reforma constitucional. Él busca el diálogo y la reforma como un beneficio mediático. Oye, toda vez que se habla de reforma constitucional, tú haces que el pueblo, la ciudadanía, todos los sectores se concentren. Porque es que a veces las reformas constitucionales no es que se le va de la mano, siempre. Pero la mayoría de reformas constitucionales se le va de la mano a quien promueve la reforma. Se le va de la mano porque tocan. Aquí hay temas en una reforma que se pueden imponer no por la autoridad del gobierno, sino por la autoridad del empresario, que podrían no ser parte de la agenda de reforma, mas sin embargo aprovecharla. Recordemos, recordemos que la reforma de Danilo Medina para imponer la posibilidad de él volver a ser candidato costó nada más y nada menos para cada diputado, y eso es público. Porque la mayoría de nosotros sabemos en qué lo invitaron cada uno de los diputados porque costó entre 15 a 10 millones de pesos. 15 a 10 millones de pesos. Para los que estaban de acuerdo y para los que no estaban de acuerdo. ¿Tú sabes por dónde andaba la inversión de la intentona de Danilo Medina de reformar la constitución? La estrambótica suma de 50 millones de pesos. Cualquiera se pone en la cabeza y dice que eso no es posible. O probó. ¿Cuánto se robó Camacho? 2 mil millones de pesos dicen que Camacho tiene. ¿Y de dónde es ese dinero? O sea, 50 millones de pesos para cada legislador lo saca el gobierno con un contrato. ¿Y cuál es el peligro que usted hizo que podría representar para Luis Abinader e intentar reformar la constitución o que se materialice? Cuando la asamblea está reunida, tú no tienes control de eso. Vámonos al pasado reciente. Código penal dominicano. Cualquier cosa puede pasar. Posición de Luis. El código va a pasar. Pasó. Hubo una rebelde. Hubo dos rebeldes. Faride. Antonio. Antonio. Entonces, hay situaciones alrededor de una reforma constitucional que se escapan al control de un gobernante y muchas veces pasan a tener otros sectores tantos intereses como el gobernante. Y aunque Luis Abinader, recuerda que Luis Abinader tiene mayoría en el Congreso, pero recuerda que se necesita mayoría de las dos terceras. La mayoría absoluta para aprobarla. De la otra tercera parte. Para aprobar que yo soy de los que creo, que para algunos temas hay que llevarla a la tres cuartas partes. Alberto. Que lo propuso en ocasión el presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿cuál sería el peligro? Primero, primero, no creo que usted está chocando con su discurso con la propuesta constitucional. Usted ha enviado, ha llamado a un gobierno de cambio. Y se ha seguido insistiendo con un gobierno de cambio. Usted es un gobierno de cambio. Entonces, si es de cambio, no me haga lo mismo que han hecho todos los demás. Se está contradiciendo. Pero el peligro que implica una asamblea nacional es que pasan cosas que luego el gobernante podría no tener control o podría por lo menos alegar que no tuvo control. Porque la política es así, Víctor. La política es así. Alberto, pero en el caso de las demás reformas, el alegato principal del partido de gobierno ha sido que la reforma constitucional se debe a que dentro de las otras 12 reformas más que propone el gobierno chocan con la constitución actual. Por ejemplo, algunas leyes como puede ser en el caso de la seguridad ciudadana, la misma ley de extinción de dominio, entre otras, que pudieran chocar con algunos intereses constitucionales. No, pero la ley de dominio se puede aplicar con la misma constitución actual. Se puede aplicar con la misma constitución actual. Ahí está el tema también del caso del Ministerio Público. Alberto, por ejemplo, el mismo caso del Ministerio Público Independiente, que ha sido uno de los principales alegatos. El caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero bien, pero vamos a ver. Hay que modificar el Ministerio Público para hacerlo independiente. Y no estamos viendo un Ministerio Público independiente. O sea, alguien, alguien dentro del sistema, dentro de la burocracia del Estado, va a tener en sus manos el control, por lo menos de la figura del procurador. Y es mucho más peligrosa cuando tú solo llevas a un organismo colegiado. Oye, es un peligro, porque el gobernante, el presidente, tiene un compromiso con la población de ser transparente, de mantener la honestidad de sus palabras. Pero cuando es un organismo colegiado, que se tiran uno y otro la pelota. Oye, lo peor... Oye, esto te voy a decir. Lo peor que le puede pasar al sistema jurídico es que el Ministerio Público pase a ser competencia, su designación, por lo menos el procurador, de un organismo colegiado, cual que sea. Cual que sea. Porque si tú buscas todas las legislaciones modernas, el rol del gobernante, dentro de ello es el control del Ministerio Público, el control del procurador general de la República. Porque es que es demasiado poder que tiene ese funcionario y no puede estar en manos de un organismo colegiado que no esté tan comprometido con la nación. Nadie está moralmente más comprometido con una nación que el presidente. Nadie. Porque aquí el presidente de la Cámara de Diputados, el Consejo de la Magistratura, eso pasa y es parte de una historia y sus hechos, sus errores, pueden ser manchas pequeñas. Son manchas, ¿verdad?, que no les afectan tanto. Pero un gobernante, un gobernante que jura ante Dios y ante la paz, con tanto formalismo, por eso es que es delicado escoger un presidente. Alberto, para terminar, Víctor, la mejor experiencia es lo que estamos viviendo con la procuradora Miriam Germán. Por más que tú quieras entender que la dirección de la política criminal del Estado no es el conjunto de varias estructuras, es dentro de ellos el presidente de la República. Por ejemplo, el Ministerio Público es el encargado de la política criminal del Estado. Eso no es verdad. Y lo dice la Constitución. Ojo, lo estoy diciendo no es una improvisación. Lo dice la Constitución. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la dirección de la política criminal del Estado es una combinación que comienza por el presidente, que es el garante de la estabilidad y la tranquilidad del pueblo. Segundo, el Ministerio de Interior y Policía. Luego, la Procuraduría. Jefe de la Policía. Entonces, tú no puedes. Las mayores responsabilidades en un Estado la debe tener aquel que el pueblo escogió. Que esa es otra. Esa es otra. El compromiso de un ciudadano que es escogido por la mayoría del pueblo es demasiado grande. Es demasiado grande para tú poner en otra persona escogida por una estructura colegiada que puede ser influenciada por... Oye, el empresariado es un poder aquí. ¿Tú sabes por qué el Código de Procedimiento Civil? Aquí se tiene más de 20 años tratando de modificar el Código de Procedimiento Civil. Y tú, Emanuel, que era abogado. ¿Tú sabes por qué no ha sido posible? Ni se menciona. Es porque choca con demasiados intereses del empresariado. Y el empresariado lo bloquea. ¿Cómo lo bloquea? ¿Sabe cómo? Regando dinero en el Congreso. Eso es un peligro. Entonces, cuando tú regas dinero en el Congreso, que estamos hablando de 170 y tanto legisladores, háblame entonces de un organismo de 7, 8, 10. Alberto, una última pregunta, porque Víctor está ya por culminar pero esta pregunta yo la voy a poner un poquito de picante ¿le preocupa a Alberto Vázquez que dentro de la reforma constitucional el mayor peligro sea la posible habilitación de Danilo Medina para repostularse? no, 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 eso no yo creo que eso no está dentro de los planes del presidente Abinadero no está dentro de los planes, es más es más si fuera a responderte un político si yo fuera político yo te digo bueno a la oposición y al gobernante ¿le conviene? ¿tú sabes por qué le conviene? porque los que andan ya ahí haciendo campaña ya tienen sus intereses propios y el Danilo Medina de hace dos años que manejaba un presupuesto y que incó a todos los miembros del comité político a fuerza del dinero de su presupuesto nacional lo humilló lo puso a hacer lo que él quiera ese comité político que parece que no fueron formados por Juan Bosch porque hay cosas que tú no concibes que se dieron en el PLD todos se le arrodillaron a Danilo Medina comenzando por la vicepresidenta que dejó prácticamente rompió con su familia para humillársele al presupuesto nacional el peso del presupuesto nacional el peso del presupuesto manejado en mano de una persona descabellada es mucho lo que le es mucho daño lo que le hace a la institucionalidad si fuera político a mí no me preocuparía eso porque lo que crearía es un conflicto dentro del PLD porque Danilo ya no tiene con qué imponer los recursos y en ese caso beneficiaría de manera pues que cuando yo advierto Víctor que la reforma constitucional es un peligro es porque puede hacer que armar al presidente Luis Abinadrez que hasta ahora va manejando el gobierno con algunas debilidades pero dentro de la pandemia las situaciones por suerte tiene un ministerio público que es el que tiene parado la imagen del gobierno y ese ministerio público no fue escogido por otra persona que no era sido por el presidente de la república Alberto gracias la reforma constitucional jugada peligrosa del presidente Luis Abinadrez el tema que Alberto Vázquez en el día de hoy compartió con nosotros y todo nuestro público en contacto diario Alberto gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes